Durante el primer trimestre del 2024, un total de 60 camiones comenzarán a sumarse de manera paulatina a la ruta de transporte público del corredor Aguacaliente, Díaz Ordaz. El titular del Instituto de Movilidad Sustentable de Baja California, Jorge Alberto Gutiérrez Topete, dijo que si bien actualmente cuentan con tan solo 16 unidades, esperan que para finales del próximo año puedan tener 103 autobuses con el fin de ofrecer otro tipo de servicios, como uno express, para que los trayectos sean más cortos. Estamos afinando, instalando, solo nos han llegado 16 autobuses, están por llegar en enero, febrero, marzo otros 60 autobuses, para finales del próximo año tener hasta 103 autobuses circulando, entonces la frecuencia va a mejorar, vamos a meter otros servicios, por ejemplo va a haber un servicio express cuando haya suficientes autobuses, que no van a parar en todos los paraderos, van a parar nada más en los principales, entonces en las horas pico vas a poder reducir a 40 minutos tu recorrido, porque ahorita sí baja el autobús a cada uno de los paraderos. El servicio de la empresa Verde Crime empieza alrededor de las 5 de la mañana y termina a las 10 de la noche, con diferentes tipos de unidades, y por la noche van a estar integrándose algunas de las unidades rojo y negro, que ahora están pintadas de negro, en el servicio de nochebus. Todavía estamos en esa integración, a partir de enero empiezan algunas unidades a irse a rutas alimentadoras de la empresa Verde y Crema. Si bien el trayecto en los nuevos autobuses tiene un costo de 15 pesos, por el momento la autoridad estatal estará regalando monederos con un valor de 150 pesos, para que las personas puedan probar las unidades de manera gratuita. De acuerdo con el Instituto de Movilidad, estas tarjetas como la que tengo aquí en la mano, son para que las personas puedan acceder a 10 viajes gratis, son 150 pesos, de acuerdo con el director del mismo Instituto de Movilidad, por el momento las van a estar entregando gratis, posteriormente estas tarjetas van a tener un costo de 50 pesos, y las personas van a poder recargar de saldo estas tarjetas, para que las utilicen en este corredor. Algunas personas, consultadas por Sintesis Noticias, comentaron que el nuevo proyecto de transporte les parece positivo, sin embargo puntualizaron que por el momento la frecuencia de circulación de los camiones es larga. No, no más vine a esto, porque ayer vine, pero ya se habían levantado temprano, todavía no me puedo subir ninguno, porque casi regularmente no pasan mucho como los taxis, pero pues ahorita no es, pero pues ya me voy a subir. Pues en una sí, porque no trae muchos asientos, porque si se llena, pues los demás van a ir parados, pero pues igual está bien, porque a veces se llenan mucho los taxis y no hay a dónde subirse. Pues sí, me va a servir mucho, porque sí la uso. Ay, pues ¿para qué le cuento? Pues es que le dan bien feo, bien rápido, y el camión va uno más cómodo, y ahora con el camión morado, pues qué bien, ¿verdad? Voy hasta la presa, voy hasta el centro. Diariamente los camiones circulan en un horario de 5 de la mañana a 10 de la noche, y se espera que en el 2024 haya un servicio nocturno para las personas que circulan a altas horas de la noche. Para Síntesis Noticias, informó Antonio Maya.